Hola gente, ¿cómo está? Hoy les voy a enseñar cómo conectar un Home Theater 1.5 a la TV o a la computadora como así tablet o celular Lo primero que van a tener que conseguir es un cable RCA de este tipo o de este tipo que con un audio-video se podría armar tranquilamente Lo que vamos a hacer es conectar pueden usar cualquiera de las dos lo que vamos a hacer es conectar este en las entradas del Home Theater en la parte de entrada 1 2 eso sí vamos a tener que unir los cables color con color así conectarlo en uno en uno yo lo conecté 2 parlantecitos y en el otro 3 siempre respetando los colores los que tienen rayita blanca lo puse en el rojo los que están son liso negro en la parte negra bueno después conectarlo vamos a pasar así en el paso que es conectarlo a la TV celular tablet o computadora a y como ves funciona perfecto vamos a subir el volumen para ver cómo se escucha 5.1 al conectarlo así queda 2.1 pero para que suene 5.1 tendría que conectarlo a una salida 5.1 o sea con los cables predeterminados que viene el home theater son 5 6 también son 6 en total como no tengo algo con 5.1 como un DVD o un Blu-Ray lo uso en 2.1 pero suena espectacular bueno recomiendo mucho este este modelo de parlante tengo este para vender ya estoy usando otro ahí con otros parlantes acá arriba la verdad que me gusta mucho como suena bueno eso pueden conectarlo hasta un celular hablen bueno espero que le haya servido nos vemos en el próximo video tutorial